amigos vamos a hablar sobre porque tu vehículo se calienta entonces primeramente tienen que tienen que ver qué el aquí este es el tablero del cristal si lo este los este como te le dijera yo para que ustedes vean en la c es normal y la letra h es donde se calienta verdad entonces está la mitad sus la aguja es normal si pasa más de la mitad en vez en que ya se va poniendo más para adelante ahí es donde quiere decir que se está calentando tu vehículo que debes de hacer primeramente es apagarlo apagas tu vehículo y les voy a mostrar qué son las este las partes por las partes porque tu auto se calienta verdad entonces lo que tú debes de revisar son las siguientes partes ahorita voy a ir a enfrente de ella del vehículo y les muestro bueno ya estoy aquí enfrente del vehículo voy a quitar esta parte para mostrarles entonces voy a poner la luz para que que vean bien entonces en primer lugar vamos a ver y las mangueras del radiador que son estas gruesas que van al motor estén no estén rotas no tengan agujeros donde tire el agua tiene que revisar lo bien que no tenga indicio de que que está fugando y vamos a ver la segunda el número dos que el segundo número dos sería el termostato dañado que es lo que estamos aquí del que viene de la manguera al motor ahí está el termostato el termostato tiene que tener su función tiene que estar trabajando si ese termostato no sirve ese significa que va a empezar a calentar entonces ya llevamos uno que es la manguera que tiene que estar que no tenga hoyos que no fuga el agua dos que sería el termostato que le esté bien verdad entonces y la el número tres que tu refrigerante esté en el esté normal que tenga el refrigerante el depósito como el radiador verdad que el radiador está acá que tengan su refrigerante que no esté este que no se le termine el refrigerante ese es el número tres el número cuatro sería el fallo de la bomba el fallo de la bomba dañada que esté dañada la bomba entonces eso está acá abajo está metido debajo de aquí de la del termostato que sería por esta troca está acá abajo entonces esa bomba si la bomba está dañada no va a trabajar no va a ser su función de mandarle el agua al a lo que cuando lo necesite el motor verdad entonces tienes que revisar que o sea sería revisar la bomba que la bomba esté trabajando que no esté rota hay veces cuando está rota también se dañan los los empaques o la si empaques le llamamos entonces eso hace que el agua o ya no ya no rota ya no manda el agua bueno el número cinco que sería el radiador que el radiador esté bien que no esté liqueando miren este vehículo está liqueando de la parte de acá se alcanzan a ver ahí tiene la gota tiene una gota de agua donde está goteando entonces esto me está pasando a mí con mi vehículo entonces tengo que tener cuidado con este radiador que el radiador ya está picado tiene fugas tiene fugas y se me va a bajar el agua entonces que va a ocasionar que se me baje el agua se me va a ocasionar que allá se me va a empezar a calentar me va a mostrar el en el en el en el tablero que va a empezar a caminar la aguja y va a calentar otra sería la número 6 vamos a la número 5 que era el radiador verdad la número 6 es los ventiladores si el ventilador o los ventiladores que trajera 2 tu vehículo no trabaja entonces lo que va a hacer que el agua del radiador se va a calentar porque no está trabajando el ventilador entonces al calentarse el agua lo que va a ocasionar que se va a calentar tu motor verdad entonces amigos espero y les ayude estas indicaciones estas las cosas que les estoy mostrando de cuáles tienes que revisar cuando tu vehículo se está calentando verdad entonces tienes que revisar que dijimos que número 1 eran las mangueras número 2 sería el termostato número 3 sería la bomba número 4 sería el radiador número 5 sería el el ventilador número 6 que tu agua tenga que el agua esté bien a la altura que es verdad entonces ahí disculpen si lo lo cambié lo roté los números que di primero pero son 6 cosas que tu debes revisar para cuando tu vehículo se calienta verdad entonces amigos les les reintegro de que me regalen una manita arriba si les gusta mi vídeo compartan con los amigos para que les sirva mis vídeos en el canal tengo más vídeos es ayuda ayuda mecánica 4k este también el que no está suscrito que se suscriba miren los vídeos les va a ayudar tengo bastantes vídeos en el canal y este y nos vemos hasta la próxima amigos esto fue porque tu vehículo se calienta así que nos vemos hasta la próxima amigos les pido un like y compartan suscríbanse y pongan la campanita para que las notificaciones para que cuando yo suba vídeos ustedes les caiga la notificación y puedan verlo y ayudarse así que nos vemos hasta la próxima que nos vemos